Hola muchachos y muchachas, quiero darles la bienvenida a este nuevo video saludándolos después de pues varios tiempos sin subirles videos de manera pues como veníamos haciéndolo pero bueno, aquí volvemos con toda, con la mejor actitud, dándole gracias a Dios por todo y pues les cuento que ahorita me encuentro casi casi en Fredonia si más o menos, por acá en una trilladora que se llama La Bonita son aproximadamente las 8 y media más o menos lo que vamos a hacer es entornar la mula para cargar ahorita ya el lunes pues porque como saben mañana es 24 entonces la gente merece descansar y disfrutar con sus familias entonces lo que vamos a hacer es cuadrarnos por lo que puedo ver ya hay una mula entornada entonces quedaremos de segundos para cargar el día lunes con la ayuda de Dios vamos a cuadrarnos, a parquear la mula al lado de la que ya está allí y bueno pues no nos fue tan mal pues ya que tenemos el segundo turno y esperar a ver que se llegue el día lunes para cargar con destino a Buenaventura con la ayuda de Dios quería dejarles este videito pues para que no me sientan como tan ausente para saludarlos, aprovechar y dejarles un mensaje también muy especial y bueno nada, espero que lo disfruten y que gocen mucho de estas fechas con mi familia bueno entonces vamos a parquearnos al lado de la mula roja la verdad no sé como tirar la mula por parquearme porque si me tiro adelante, adelante en un poquito espacio y sé que no me va a parquearme bien o me va a tocar tante a la mula para adelante y para atrás entonces lo que voy a hacer es como tirarla así diagonal y partirla un poquito aprovecharlo pues el carro está vacío y no sufre tanto entonces vamos a tirarla hacia adelante así como diagonal que queda así como diagonal la mula roja y ya la partimos un poquito dándole dirección a la derecha para que el otro lunes tire a la izquierda y que lo más pues pegadita posible a la otra mula y así que quedé bien parqueadita seguramente nos tocará tan tiala pero no va así que vamos a ver como nos va y así que vamos a ver como nos va a ver como nos va a hacer Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les cuento que por acá un poquito de su lugar entornándonos a la hora hoy 23 de diciembre para cargar. Con este video quiero desearles una feliz navidad, que Dios los bendiga y que les tengan mucha vida y salud y trabajo para ustedes, les recuerdo pasar estas fiestas de manera pacífica, sin fórmora, sería ideal, pero bueno, cada quien celebra a su manera, ese acuerdo simplemente desea. Dios los bendiga y una feliz navidad para todos. Gracias por ver el video.